En conferencia de prensa, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, destacó que las reuniones de negociación sobre la imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos fueron positivas. Marcelo Ebrard también dijo que el gobierno mexicano discutió con Washington la posibilidad de ser un tercer país seguro, es decir, acoger a los indocumentados que pidan asilo en los Estados Unidos. El encargado de la política exterior aseguró haber rechazado la demanda de Washington para adoptar esta medida, pues se comprometió a examinar el asunto en los próximos 45 días. ¿El acuerdo cuál es, en esencia? El acuerdo es, ¿qué es lo que para nosotros es más importante? Que tenemos la posibilidad de demostrar que tenemos razón. Eso, el día viernes, o el miércoles, mejor dicho, como se lo refería ahorita en detalle, pues parecía imposible. Sí, era o acuerdo para un tercer país seguro o tarifas. Así estaba hasta el miércoles. Primero, entonces se acordó 45 días para que nosotros podamos poner en marcha una serie de medidas sobre las cuales hay escepticismo. ¿Por qué hay escepticismo? Porque todos los meses ha habido incremento en el flujo de inmigrantes. Marcelo Ebrard también destacó que en la reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, ellos estaban insistentes en lo del tercer país seguro o primer país de asilo. Pero la delegación mexicana pospuso para dar plazo para ver si el despliegue de la Guardia Nacional mexicana en la frontera sur disminuye la migración indocumentada. De lo contrario, México discutirá esas medidas adicionales propuestas por Washington. Así lo señaló Ebrard Casahubo. Evidentemente tú me podrás decir, bueno, pero y si no se puede, vamos a tener que negociar o entrar a discusiones, sí, sí vamos a tener que entrar a discusiones, es lo que ha venido a decir. Pero todos, nosotros estamos concentrados en tener resultados de estos cuarenta y cinco. Cabe recordar que el próximo viernes el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casahubo se reunirá en el Senado de la República para demostrar dos temas. El primero de ellos será cómo quedará con el T-MEC y el segundo es para discutir sobre los temas migratorios. Desde la Ciudad de México, Arturo Ramírez, 724 Noticias.